Saludos amigos y amigas de Vandal, hoy os traemos nuestras primeras impresiones de Call of Duty Black Ops Cold War, después de jugar a la versión alfa disponible en exclusiva para Playstation 4 del 18 al 20 de septiembre. Un primer contacto que nos ha dejado claro que Call of Duty vuelve por todo lo alto, pero también algunas dudas, por lo que es momento de repasar qué nos ha parecido el nuevo título de Treyarch y Raven Software. A nivel de contenido, la alfa cuenta con dos estilos de juego y cinco mapas, lo que nos ha permitido hacernos una idea bastante detallada de lo que puede llegar a ser el multijugador. Aunque como siempre que jugamos a un título en desarrollo, hay que dejar muy claro que muchos apartados jugables pueden ser modificados, los defectos técnicos corregidos y el acabado visual mejorado. La variante 6 contra 6 nos permite jugar en los clásicos Dominio, Duelo por Equipos y Baja Confirmada. En total hay tres mapas disponibles, Satélite, Miami y Moscú. El primero de ellos es seguramente el más interesante, desplegándonos en un desierto en el que la profundidad de las dunas choca con las escarpadas y verticales zonas de rocas, favoreciendo tanto el combate cercano como las posiciones de francotirador. Un diseño con un flujo jugable, divertido y un tamaño comedido. Miami es un mapa más grande donde hemos notado que los enfrentamientos 6 contra 6 pierden algo de fuerza, ya que los entornos están más vacíos y el ritmo decae ligeramente respecto a lo que vimos en Modern Warfare. El último mapa es Moscú, otra localización urbana con un tamaño parecido al de Miami y con sensaciones idénticas a nivel jugable, aunque su diseño ofrece más acción en espacios cerrados y menos zonas elevadas para cubrir el mapa. Posible baja enemiga. Festaque inminente de artillería. Aviso interno, artillería en camino. Es importante remarcar que los jugadores habituales de Call of Duty se sentirán como en casa desde el primer momento, encontrando un control exquisito del personaje y un arsenal tan completo y dinámico como suele ser habitual. Sin embargo, después de estas primeras partidas, hemos notado que las sensaciones jugables han cambiado más de lo que esperábamos y aunque seguramente muchos aspectos se pulirán o directamente se modificarán en la versión final, creemos que merece la pena repasarlos. Entre los defectos más llamativos encontramos que algunas animaciones del personaje y las armas son algo más lentas y torpes, un factor determinante a la hora de apuntar, movernos o lanzar granadas. Esto provoca una inevitable reducción de la velocidad jugable y un cierto retardo que puede ser muy frustrante. Tampoco nos ha gustado la simplificación de los francotiradores, un arma que es ahora mucho más sencilla de utilizar. Encontramos un apuntado más estable, mayor daño del arma y un reflejo menos evidente, lo que ayuda a matar lejos del conflicto. Por último, los Quick Scope son menos consistentes y es mucho más complicado ser efectivo. En Black Ops Cold War recibimos el modo Armas Combinadas Dominio, una variante 12 contra 12 en la que lucharemos por controlar múltiples puntos y donde podremos utilizar todo tipo de vehículos para movernos. Durante la alfa hemos podido jugar en dos mapas, Crossroads y Armada, ambos con un tamaño mucho más grande de lo habitual para dar cabida hasta 24 jugadores. El primero de ellos nos lleva a una zona nevada en la que podemos utilizar motos de nieve y tanques para avanzar más rápidamente. En el segundo el combate se traslada al mar y nos enfrenta en dos enormes barcos militares pudiendo usar motos de agua y lanchas para ir de un punto a otro. La dinámica jugable de este modo está muy bien equilibrada, manteniendo en todo momento buenas dosis de acción y un uso comedido de los vehículos. La amplitud del mapa también favorece al combate lejano, aunque las zonas interiores siguen siendo determinantes para ganar la partida. Todavía debemos jugar más horas a este nuevo modo, pero en nuestra primera toma de contacto creemos que Call of Duty puede haber dado con la clave a la hora de crear su particular combate a gran escala. El arsenal de Black Ops Cold War se ha actualizado completamente para la Guerra Fría, encontrando además multitud de opciones de personalización para cambiar las características de nuestras armas. Un sistema muy detallado que es casi idéntico al visto en Modern Warfare. También contamos con multitud de granadas tácticas y letales, mejoras de campo que se recargan con el tiempo y tres espacios para ventajas. Por último, la novedad más llamativa son los comodines, ayudas especiales que modifican por completo nuestras clases. En términos generales, la alfa de Call of Duty Black Ops Cold War nos ha dejado muy buenas sensaciones. Lógicamente no podemos valorar defectos gráficos ni de rendimiento, pues estamos ante una versión temprana del juego. Sin embargo, nos han quedado algunas dudas sobre ciertos aspectos jugables, que no sabemos si se mantendrán en la versión final y que han cambiado negativamente las sensaciones en el campo de batalla. No es nada preocupante, pues estamos ante una entrega continuista respecto al sobresaliente Modern Warfare, pero tenemos muchas ganas de jugar a la versión final el próximo 13 de noviembre. ¡Suscríbete al canal!